Gracias, Mardoqueo, así es, ya se preparan los jueces de línea. El árbitro lleva su gorgorito para dar por iniciado la segunda mitad del partido. Arranca en estos momentos, señoras y señores, el pito se escucha. Y vamos a la segunda mitad del partido, cero por cero el marcador. Veremos si tenemos un ganador al final de los 90 minutos. Estamos a 45 para que termine el partido, cero por cero el marcador. Con 10 hombres entran los dos equipos al terreno de juego. Una buena jugada cuando está Rodríguez manejando la pelota por el sector izquierdo. El árbitro sanciona falta. Describen Eglis, este jugador que ha ingresado precisamente. Camara que derriba un contrario, el árbitro sanciona tiro libre. Y pone a tiro de gol al equipo de Atlético Palmeiras. Vamos a ver, está con la pelota. José Andrade, que es el hombre que la ha buscado. No, es precisamente el número 6, Irmar Meléndez. Meléndez es el que va a patear a Marco. El árbitro le dice, le reclama la distancia de los jugadores del equipo adversario que está muy próxima. La ubicación del balón lo retrasa un par de pasos más atrás. Así es que ahora sí, va a patear la pelota el equipo de Atlético Palmeiras. Viene el toquecito, pegó en la barrera. Y de rebote le queda José Andrade. Viene con el balón Atlético Palmeiras tratando de jugar la individual. Ahí no se puede, tiene que cruzar el balón por la derecha. Aquí está avanzando con el balón dominado Chancos por la derecha. Dispara Marco, un pelotazo fácilmente para el portero de Atlético Palmeiras. Viene el Atlético tratando de salir por la banda derecha. Con Oscar Ochoa. Ahí está manejando la pelota José Andrade. Un cambio de juego atrás, dejando el balón para Oscar Ochoa. La va a perder, la perdió definitivamente. Este le ataca velocidad, precisamente Escrime Negros adelanta demasiado al jugador de Escrime Negros. Y el balón va afuera por la harina final. Daba, creó la sensación de que iba a aprovechar el descuido del defensa de Atlético Palmeiras. Pero definitivamente lo desaprovechó. A cobrarse tiro libre, que favorece al conjunto de Atlético Palmeiras. Saque de puerta que va a ser el portero Melvin Flores. Despeja Melvin, pelota de elevación. Cayendo en la mitad del terreno de juego. La devuelve Escrime Negros, la baja ahora. Tocan bien por la mitad del terreno. Ya ha reportado precisamente Kevin. Viene con la pelota, la deja por el centro. Y ahora, de nuevo, intentó la salida Atlético Palmeiras. Pero Escrime Negros comienza a tocar desde la extrema defensa. Ahora busca combinar por el sector izquierdo, manejando la pelota C6. Dejando el balón por el sector izquierdo hasta la intervención de Rubén. La toca el medio terreno. Ahora intentan un pase en profundidad. Sale a cortar oportunamente bien el recorte que está haciendo el equipo de Atlético Palmeiras. Pero Escrime Negros vuelve a recuperar el balón. Domina por la derecha. Va con pelota dominada. Precisamente Víctor la deja por el sector derecho. Y un tremendo taponazo desde el lado derecho que intentaba hacer. Ahí ven, pero la pelota cobra altura. Y va fuera por la línea final. Lejos de la portería de Atlético Palmeiras. Tres minutos y medio de la parte complementaria del partido. Cero por cero el marcador. Va a reanudarse el juego. Vamos a ver, el árbitro dice. Que debe de sustituirse el balón con el que se estaba disputando. Aunque se tenga balón de reserva. En todo caso, ¿no? Usted lo va a sustituir. Algo tiene la otra pelota que no reúne las condiciones. Como para seguir disputando el partido. Ya despeja el central. Bill Márquez del equipo de Atlético Palmeiras. Viene desde la mitad del terreno. Recuperando Escrime Negros. Se acompaña bien por el sector izquierdo. C-6. La dejan atrás para Rubén. La toca hacia el lado derecho para Aiden. Aiden al medio terreno hasta la intervención de Kevin. Pero la pasa mal. Kevin vuelve a perder. En dos oportunidades intentando el pase. Ahora sí, lograron desbordar la férrea defensa. Escrime Negros va tomando línea de fondo. Dispara Marco. El portero está rechazando. Mandando la pelota afuera por la línea final. En una gran escapada. Tremenda escapada por el sector izquierdo por parte de Gerson Torres. Que quedó a tiro de gol, pero una tapada extraordinaria de Teodoro concede tiro de esquina por la punta izquierda a beneficio del conjunto de Atlético Palmeiras. Palmeiras a cobrar por la punta derecha. Palmeiras es uno de sus hombres más incisivos, José Andrade, el que va a poner en circulación la pelota. Lo hace al segundo palo, fuera del área, casi fuera del área. Intenta escribe Negros manejar el balón. La tocan en cortito. La van a perder. La perdieron finalmente, pero así como la recibe, la pierde el Atlético Palmeiras. Una entrada fuerte y el árbitro está sancionando tiro libre. Tiro libre a favor del Atlético Palmeiras. Una entrada desproporcionada con mucha fuerza por parte de este jugador número tres del cuadro del Escrime Negros. Ha sancionado el árbitro el tiro libre. Coloca al Atlético Palmeiras tiro de gol a unos tres metros de la línea frontal del área grande. El árbitro hace el conteo de los 9.15 y ahí se está formando la barrera del equipo de Escrime Negros sobre seis minutos de la parte complementaria del partido. Vamos a ver, contando los pasos tipo Cristiano Ronaldo, José Andrade. Pero desde atrás, ahí va José Andrade con el disparo. Rechaza otra vez Teodoro. Evita que la pelota abandone, digo, penetre sobre la portería. Y otra vez Teodoro se luce en este tiro de media distancia que José Andrade sacaba. Está peligrosísimo sobre la portería de Escrime Negros. Arrecia los ataques el equipo de Palmeiras. Manejando Rodríguez el balón trata de combinarse con un compañero. Mete la pelota al área bien, pero equivocó Inmar Meléndez el pasado de la pelota. Pero ya copando todas las posiciones, todos los sectores del terreno de juego. La gente de Atlético Palmeiras para controlar mejor el medio terreno. Y está desde hace siete minutos jugando el partido en el medio campo defendido por Escrime Negros. Mardoqueo Reyes, Radio Cuscatlés Cayo de 6.com. Primero en deporte es en el área metropolitana de Washington. Qué tremendo disparo de tiro libre directamente al arco. El arquero que se lanza, saca ese disparo que iba para gol. Acertó el arquero ese disparo. Enorme disparo, bonito. Así me debe ser. Así se le debe pegar el balón. Con canas, con fuerzas, con energía. 2.59 minutos de la tarde aquí en este partido de Screaming Eagles y Atlético Palmeiras Ya que no se han hecho daño hasta el momento en cuanto a goles. La Rumba Restaurant, comida Tex-Mex y Latinoamericana. Música de karaoke, Power Hour de 3 a 7 p.m. Nuevo bar personal atento y amable en el pleno corazón de Wheaton 2311 Price Avenue, Wheaton Meveland. Teléfono 301-933-4900. 301-933-4900 de La Rumba. La cabaña, restaurante, hacemos de su fiesta algo inolvidable. Salón privado para bodas, 15 años, cumpleaños, graduaciones y otros. Atendemos banquetes en Maryland, Washington y Virginia. Gilberto Amaya, sus órdenes al 202-390-3173. Localizados en el 3614 calle 14, Northwest Washington. Teléfono también, 202-726-1334. 202-726-1334 de restaurante La Cabaña. Y muy cerca de acá también se encuentra Leilas, comida típica latina. Amplio espacio para eventos sociales, happy hour de 3 a 7 p.m. De lunes a jueves, bebidas nacionales e importadas. Mesas de billar para su entretenimiento. Pantallas gigantes para ver todos los deportes. Leilas, pregunte por la competencia de billar. Localizado en el 5607 de la Sargent Road, en Highersville, Maryland. Con teléfono 301-853-2233. 301-853-2233 de Leilas. Atendido por un personal de primera. Continuamos. Partido. Partido cerrado y sigue cerrado, hermético. Porque también no ha llegado el invitado de honor, el señor Gol. ¿Qué pasará en este partido? Se irán 0 a 0. Compartiendo los puntos, uno para cada lado. Pero todavía falta más tiempo. Va con avance, Atlético Palmeira. Ahí estaba tratando de bordar Nicolás Renderos por la punta izquierda. Pero bien la defensa de Scheme Regles. No hay ventaja para nadie. No está regalando nada. Está manejando la pelota por la mitad del terreno. Kevin le sacaron la pelota y domina ahora de nuevo el Atlético Palmeira. Que avanza con José Andrade. Ve la desmarcación de Rodríguez. Pero bien atento al zaguero central de Scheme Regles. Le recibe la pelota. La deja ahora para su compañero Cisei. Cisei buscando por la mitad del terreno. A Camara lo consigue. Sigue desbordando. Ve en velocidad. Sigue con la pelota. La toca ahora de nuevo para Cisei. Abre por la derecha. El pase es demasiado ajustado. Recupera el Atlético Palmeira. Que de nuevo sale con una jugada elegante por el sector izquierdo. De nuevo intenta el deporte de Nicolás Renderos. Pero le rechazan la pelota. Va afuera. Y cobra rápidamente saque de manos. Que no pude llegarle Inmar Beléndez. Quien pierde el control. No pudo llegarle a la pelota. Y la defensa de Scheme Regles lo rechaza. Para mandarla fuera del terreno de juego. Saque de manos. Lo que favorece a Palmeira. Exactamente sobre 11 minutos de la parte complementaria. Cero por cero el marcador. Hoy no este partido no es decisivo. Pero lo será el próximo domingo. Partido de vuelta. Vamos a ver. Hay una sustitución. Viene el jugador a trabajar por el equipo. Del Atlético Palmeiras. Van a reforzar la defensa. Lo hacen con el número 18. Carlos Hernández. Me parece que Catracho. Lo vi cuando nos estaban dando las alineaciones. Así es que Hernández se ha reportado en el equipo del Palmeira. Viene con la pelota. Intentando desbordar por la media cancha. Sin embargo recupera. Escribe en inglés otra vez la marca cerrada. No hay respiro. Nadie pispilea. Pero se mantiene los ojos abiertos. Porque de otra manera la pelota queda para el rival. Sigue con el balón allá por el sector izquierdo. Intentando el desborde. Gerson Torres. Le rechazan la pelota. Se la llevó fuera del terreno. Y es saque de manos que favorece al equipo de Skrime-Neglus. Estas señalan del árbitro. Que favorece al conjunto de Skrime-Neglus. A cobrarse por el sector derecho. No hay nadie suelto. Las marcas son personales. Ahí está el balón otra vez. En control del equipo de Skrime-Neglus. Mal pasado de la pelota. Puede recuperar. Ahora lo está haciendo por el sector derecho. Camara intenta juntarse por el lado derecho. Se le escapó la pelota. Porque en las canchas de carpeta el balón es más rápido. De eso son conscientes los mismos jugadores. Pero insisten en el control individual de la pelota. O el pase. Para tratar de dejar parado al marcador. Y salirle por detrás. Pero aquí los balones ruedan con mucha más velocidad. Que en la grama natural. Ahí está manejando la pelota Billy Márquez. Es un pelotazo elevado. Tremendamente arriba. Tocó de cabeza el líder del equipo de Skrime-Neglus. Directamente para su portero Teodoro. Teodoro la saca de manos al lado derecho. Dejando la pelota directamente para Cisei. Cisei domina el balón. Pero la pierde rápidamente. Le tiene a José Andrade. Cambia juego. La manda al centro. Buscando a Rodríguez. Sin embargo, bien el corte por parte del número 15. Rubén del equipo de Skrime-Neglus. Te la juega por la derecha para Víctor. Pero te la manda muy fuerte sobre el área contraria. Y el portero de Palmeiras se queda con la número 5. Mardoqueo Reyes. Rayo Cuscatleca. Yo es 6.com. Primero en deportes en el área metropolitana de Washington. Exactamente a las 3.5 de la tarde. Tiempo del Este. Transmisión que está llegando a todos ustedes con el gentil patrocinio de El Paraíso Restaurant. En el corazón de Tacoma Park. Lo más rico y delicioso de la comida salvadoreña. Y Tex-Mex. Restaurante El Paraíso. Espera por usted. También por el abogado Will Ray. Esta quería El Rey. Mi gran mariachi nightclub. Leila's Restaurant. Leila's Restaurant. El rancho migueleño. La rumba restaurant. Son los patrocinadores que hacen posible esta transmisión cada domingo. Y también la cabaña restaurant. Hacemos de su fiesta un recuerdo inolvidable. Salón privado para bodas. 15 años. Cumpleaños. Graduaciones. Y mucho más. Las atendemos banquetes en Maryland, Washington y Virginia. Llame a Gilberto Amaya al 202-390-3173. O visítelo en el 3614 calle 14 en el noroeste de esta capital. Llámele también al 202-726-1334. 202-736. Digo, 202-726-1334 de restaurante La Cabaña. Continuamos. Tiempo. 14 minutos de este segundo tiempo. 0 por 0. El marcador. Y esta es Radio Cusca Teleca USA. Junto con primera en deportes. A cobrarse tiro de esquina que favorece a Screamer Eagles exactamente sobre los 15 minutos. 15 ya. Cubrimos el primer cuarto de hora del segundo tiempo. Y el marcador sigue cerrado. 0 por 0. Marcador sobre ruedas. A cobrar desde el punto de esquina. Tiro de esquina desde el lado derecho. De la portería encomendada al Palmeiras. Viene la centralización al primer poste. Viene la defensa que ha estado firme por parte del Palmeiras. La pelota queda a la mitad del terreno. Viene el líder del equipo de Screamer Eagles. Se adelanta la pelota. Le quedó directamente para la intervención de Kevin. Tira. Gol. 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 Gol de Kevin. Gol. Screamer Eagles. 1 por 0. 1 por 0. Merdoqueo. Tanto añoraba el invitado que al fin llegó. Se rompió el hielo. Se rompió esa barrera que había entre estos dos equipos. No querían quejarse. Ninguno, ni uno, ni otro. Pero ahí está ya el invitado de honor. El señor Gol. Anotado por Screamer Eagles. Verá. Se va a poner mejor todavía. Lo que queda de esto. El segundo tiempo queda aproximadamente una media hora todavía. Va a estar buenísimo porque el equipo también de Atlético Palmeiras. no querrá aceptar ese marcador de 1 por 0. Así que se va a poner mejor este partido. Acá en la Liga Internacional de Washington. Carlos Adelante. Ahí estamos sobre 17 minutos ya. 17 de la parte complementaria del partido. Ganando Screamer Eagles. 1 por 0. Viene el Atlético Palmeiras con la pelota. Tocando ahora por la mitad del terreno. Rodríguez va a ir al ataque. Buen cruce. ¿Qué hace este jugador? Cisei. Mino desde la saga izquierda. Se fue a las espaldas del zaguero. Y se anticipó al delantero de Palmeiras. Para evitar lo que parecía una buena jugada para el empate del partido. Sigue produciendo el contragolpe. Que ahora va a ser el alma letal de este equipo. Describe el contragolpe. Porque tiene que adelantar las filas. Y ahí está de nuevo. Y esta vez se le escapó a Bacha. El centro desde la derecha. Bacha tuvo todo para marcar el segundo. Porque en el adelantamiento de las filas del Atlético Palmeiras va a dejar espacios. Por donde la velocidad de Screamer Eagles puede causar estragos. Y consolidar la ventaja. O llega el Atlético Palmeiras al empate. Pero el partido va a cambiar. De estar amarradito durante cuantos 45, 60 minutos. Se soltó a partir del minuto 16. Cuando consigue el gol Kevin. El número 18 de Screamer Eagles para poner el marcador 1 por 0. Tiene la pelota en juego por la mitad del terreno. De nuevo el Screamer Eagles va con la pelota. El anotador del gol Kevin deja suelta la pelota. Buena jugada. Zancadilla y penal. Penal a favor de Screamer Eagles. Penal clarísimo. Zancadilla para el jugador de Screamer Eagles. Es el número 7. Bacha fue derribado en el área. Y el árbitro sanciona el tiro de penal. Sobre 18 minutos de la parte complementaria. A punto de aumentar el marcador. El conjunto de Screamer Eagles. Una buena jugada. Parecía que la habían controlado cuando la conducía Kevin. Le sacaron la pelota. Pero se anticipó muy bien Bacha. Y cuando manejaba el balón. Lo zancadillaron sin querer queriendo. Se tropezó en él. Diríamos el zaguero central del Palmeiras. Pero eso es falta aquí en la China. En menos de 4 minutos se está definiendo este partido. Este penal. Si de anotarse ya estaría marcando el segundo gol por parte de Screamer Eagles. Y se estaría complicando ya el equipo de Atlético Palmeiras. A punto ya de ejecutar el penal. Así es. Y va el mismo anotador del primer gol. Va a ser Kevin. Kevin el que va a patear esa pelota. Lo ha buscado. Vamos a ver. El árbitro dice que no puede adelantarse. No puede caminar hacia adelante. Más que sobre la línea de meta. Sobre la línea de gol. Y atención. Sobre minuto 20. 20. 20. De la parte complementaria. Ahí va Kevin. Va el toquecito. Gol. Gol. Gol de Screamer Eagles. Gol. De Kevin el número 18. Un toque precioso en la ejecución del tiro de penal. Nada que hacer para el portero Melvin Flores de El Palmeiras. Sobre 20 minutos de la segunda vital. La Esquima Negra se está ganando 2 por 0. Así es. Don Carlos. Tanto que se cuidó Atlético Palmeiras. Todo el primer tiempo. Parte del segundo tiempo también. Y ahora en menos de 5 minutos. Le están definiendo el partido del equipo Screaming Eagles. Que estuvo siempre ahí buscando una oportunidad. Y a través de un balón en movimiento. Anotra el primer gol. Y en balón parado el segundo a través de ese penal. Bueno. Me encantaría saber dónde se encuentra Sergio Alfaro. Si en su casa. En Aspen Hill. En Washington. En Maryland. ¿Tiene idea usted de buscarlo dónde se encuentra Sergio? Me imagino que en su casa. O lo puede. Aquel como es un hombre futbolero. Nos puede hasta sorprender. Con una venida sorpresiva acá. Así es que. Ok. Ahí. De verdad que nos pasaron. Pensamos que nos estaban jugando. Pero no. Sergio está acá. En la CULIX. Viendo los partidos. Porque son partidos decisivos de esta liga. En esta jornada. Va a llegar con ventaja el equipo de Escrime Negros al segundo partido. No se sabe si con ventaja de dos. Porque también el Palmeiras no está muerto. Ahí está buscando descontar en el marcador. Pero una inteligente defensa de este cuadro. Que ha puesto un libero. Hay un hombre que está jugando con tres centrales. Un libero. Y una línea de tres volantes. Dos delanteros netos. Dos delanteros netos. Tiene este cuadro de Escrime Negros. Porque ya nos hacía falta un volante. Porque son los expulsados de la primera mitad del partido. Barroqueo. Así es que. El Palmeiras parece que le afectó un poco más. La salida del expulsado que tuvo la primera mitad de Oscar Alfaro. Parece que incidió más en el rendimiento del equipo del Palmeiras. Que lo que incidió la expulsión de Chaca en el cuadro de Escrime Negros. Estamos sobre 22, 22 del segundo tiempo. Corra la bola. El próximo domingo. Traiga a su familia, a sus amigos, a sus cheros. Al Festival del Maíz. Tendremos acá con toda esa variedad de los típicos del maíz. Enlotes locos, las riguas, tamales de elote, atol de elote, pan de maíz, horchata de maíz. En fin, una variedad de productos del maíz. ¿Qué tal, Sergio? Gusto saludarte, hombre. Pensábamos que estabas en tu casita descansando. Pero te dejaste venir porque estos son los mejores juegos. Así es, Carlos. Un saludo para todos. Sí me dejé venir. Estaba, comencé escuchándolos en casa. Y luego acompañando a un colega, ex compañero de Univisión, a Marvin Contreras. Que también tiene un buen proyecto. Muy bonito. Su proyecto nos ha interesado. Venimos a platicar con Julio. Y la verdad es que van a poder ver también los juegos a través del internet. TBS America.com TBS America.com Así es que por ahí están ya las imágenes del segundo tiempo de este partido. Interesante. Estaban esperando quizá que llegáramos para hacer los goles. Ya presenciamos esos dos goles que han caído. Así es que muy bien. Saludos. Y me da gusto venir a estar con ustedes. Me siento parte de ustedes. Si no estoy acá, estoy escuchándolos en el lugar donde estén. Y si llegamos, pues ahí estamos saludándolos. Gracias, Sergio. Y éxito con el proyecto. Hace mucha falta algo así en el internet. Videos. Porque en audios parece satisfacer el gusto. Radio Custataca USA. Pero en videos hace falta. Así es que viendo el video y escuchando Radio Custataca USA. Así es, interesante. Y la verdad es que muchos nos quedamos a veces preguntándonos cómo cayó el gol. A veces en lo que estamos tomando algún apunte. O los mismos aficionados platicando por ahí. Y qué bueno. Si hay un video que quedó esa imagen grabada, plasmada ahí. Ahí está. Y pueden presenciarlo también entrando a esa página. TVESamerica.com Pero lo que está él filmando en este momento ya está saliendo al aire vía internet. No, todavía no. Será puesto más adelante. Aunque está el proyecto también de poderlo tirar en forma simultánea. Ah, ya en tiempo real, ¿no? En tiempo real. Sí, por ahora, pues, una prueba de lo que podría ser este proyecto. Y esperamos que le vaya bien a nuestro ex compañero, colega, que es, bueno, gente de nosotros. Marvin Contreras, que está iniciando esto. Y estamos seguros que le va a ir bien. Y es netamente en internet, ¿no? Netamente en internet. Vaya, mire. El internet cada vez tomando auge en lo que es radio y televisión también. Sí, gracias, Sergio. Muy bien, gracias a ustedes. Bien, y ahí estaba, pensaba que se le iba a escapar una mano de Dios al árbitro Roger Fuentes. Pero no ha estado atento en el partido. Ha impuesto autoridad y está controlando un partido que pintó difícil en la primera mitad. Pero que se ha despejado ya un poco con más claridad en esta segunda mitad del partido. Saque de manos que favorece al Palmeiras. No va a ser efectivo este jugador número 7, que se ha reportado al equipo precisamente para manejar el balón por el sector derecho. Va tocando hacia atrás, ha replegado completamente el equipo de Esquilme Negles. Esperando responder con el contragolpe que lo ha llevado a tomar esta ventaja de dos goles por cero. De cucharita le sirve la pelota a Rodríguez para incorporarla. El sector izquierdo a Nicolás Renderos. La dejo otra vez para Rodríguez. Se apoya por el sector derecho hasta la intervención. Este es Cierre Renderos. Intenta ahora escapar, dejar que la pelota la domine por el sector derecho. Y a cobrarse saque de manos que favorece al equipo de Palmeiras por el sector derecho. Amenaza Palmeiras con comenzar a descontar en el marcador. Se ha reportado, me parece, José Salgado. Este número 7 que maneja ya la pelota sobre línea de fondo. Cuando prepara el centro lo hace muy fuerte. Tenía tres compañeros un poquito más abajo. El balón o rasante pudo haberle llegado. Y estaríamos cantando a estas alturas el primer gol del Palmeiras. Pero la picó muy fuerte. Bañó a defensas y atacantes. Y concede el saque de manos a favor del equipo de Esquilme Negles. Va a cobrarse el saque de manos a favor del equipo que está en ventaja. Dos goles por cero. Sobre los 28 minutos de la parte complementaria. Escrimen Eagles 2. Palmeiras 0. Escucha Radio Cuscatleca USA.com Primero en deportes en el área metropolitana de Washington. La Sirenita Ruestran 100% menú mexicano. En el área metropolitana de Washington. La mejor en comida 100% mexicana. Restaurante La Sirenita. Al servicio de la comunidad por más de 15 años. Abierto a los 7 días de la semana. Del 10 de la mañana a 10 de la noche. Será un placer atenderla en el 4911 de la Edmoston Road. En Hyattville, Maryland. Teléfono 301-864-0188. En internet en el www.lasirenitamexica-restaurant.com Florería La Rosa de Guadalupe. Arreglo globales para toda ocasión. Ocitos de peluche, globos y mucho más. Entregas a domicilio. Estamos en el 4600 de la Cooper Lane. En Hyattville, Maryland. Teléfono 301-254-7439. Floristería La Rosa de Guadalupe. Y hoy llega el nuevo patrocinador La Cabaña Restaurant. Hacemos de su fiesta un recuerdo inolvidable. Salón privado para bodas, 15 años, cumpleaños, graduaciones y otros. Atendemos banquetes en Maryland, Washington y Virginia. Llame a Gilberto Amaya. El 202-390-3173. Estamos localizados en el 3614 calle 14, Northwest Washington. Llame a Gilberto Amaya. El 202 también. 202-726-1334. 202-726-1334 de La Cabaña. 2 por 0 gana Screaming Eagles sobre Atlético Palmeira. 30 minutos de la parte complementaria del partido. El tercer choque de la jornada. 6 a 0 le ganó Fuerte Rivereño. La inauguración de los play-off 6 por 0 sobre la U23. 3 a 2 Atlético, digo, a la Crane Juveniles sobre Santa Lucía. 3 a 2. La vuelta será el próximo fin de semana cuando celebremos el Festival del Baís. Screaming Eagles está derrotando al Atlético Palmeiras. 2 goles por 0 y va a cerrar la jornada de play-off. La primera fecha, el cartel contra Intipucasiri. Que ya descansan. Han llegado tempranito. Están nada más a la espera de que cierre este partido. Que está ganando Screaming Eagles 2 goles por 0. De nuevo con el balón por el sector derecho. El Palmeiras, pero no puede rebasar. Lo dejan entrar por los costados. Menos por el centro, pero aquí hay una pifia del defensa de Screaming Eagles. Que queda para el portero Teodoro. La juega por el sector derecho. Sale con pelota dominada precisamente el jugador número 12, Víctor. Víctor sigue devorando terreno. Sigue con la pelota. La deja para Kevin, el autor de los dos goles del equipo Screaming Eagles. De nuevo por el sector derecho. Hasta la intervención de su compañero que manejó bien la pelota. Víctor, por el sector derecho. Ya tiene amonestación el número 22. Y se va fuerte a reclamarle, Víctor. Al jugador número 22 que se va a dejar con nueve jugadores al equipo de Palmeiras. Oscar Ochoa entró demasiado fuerte, brusco, si se quiere, sobre el jugador de Screaming Eagles. Ya tenía tarjeta amarilla en la segunda del partido. Y deja con nueve jugadores, ya casi diríamos, poniéndole la lápida a este resultado. Que podría aumentar con esa ventaja de un jugador más en la cancha del equipo de Screaming Eagles. Se va Ochoa expulsado por doble amarilla. Así es, fuerte la entrada. Creo que sí, la tarjeta de la expulsión está bien realizada porque la entrada fue demasiado fuerte. Quedó tenido en el piso el jugador de Screaming Eagles. Un compañero suyo también se fue a quererle defender, a agredir al jugador que lo lesionó. Y ahí está. Va ahora ya con un jugador menos el equipo de Atlético Palmeiras. Eso complica aún más ya el partido cuando ya el tiempo empieza a cobrar factura también. Minuto 31 de este segundo tiempo, perdiendo dos gores por cero el equipo de Atlético Palmeiras. Y el siguiente partido estará mucho más complicado para Atlético Palmeiras también. Porque ahora estarían perdiendo este partido inicial donde serán dos. Así es, el próximo domingo van a quedar ya nada más cuatro equipos de los ocho que están en esta segunda fase del campeonato de la Liga Internacional. Vamos a ver, dos, cinco, ocho, nueve, diez jugadores. Vamos a ver si sale también un jugador del Screaming Eagles. Aquí viene Víctor, me parece que este número 12 fue el que se fue a tratar de cobrarle venganza. Lo llaman hasta el centro del terreno. De ahí es Kevin, el autor de los dos goles. Y el árbitro sancionó un nuevo penal a favor del equipo de Screaming Eagles. Sería el tercero ya, el tercer gol para... Vamos a ver, señores, vamos a ver, y ahora será el que va a patear el número 10. Y anota, gol, gol. De Screaming Eagles, Sanko, Sanko marca el tercer gol de penal para el equipo. De Screaming Eagles, exactamente sobre 33 minutos, 33 minutos de la parte complementaria. El marcador es 3 por 0, Bardoqueo. Así es, 3 por 0, Sergio Alfaro. ¿Cómo vio esa lesión que terminó en una sanción, en una expulsión? Y también en penal y que marca ya el tercer gol a favor de Screaming Eagles. Ya poniéndole ya el punto final a este partido porque el tiempo ya también ya está avanzando. Una falta premeditada, prácticamente se le fue con todo al atacante de Screaming Eagles. Y el árbitro no le quedó más que pulsar a este infractor y marcar la pera máxima. Una falta quizá innecesaria, porque ya estaban perdiendo con el marcador de dos goles por cero. Bueno, tratar de evitar este tipo de errores que lo que viene a hacer es afectar más al equipo que ya estaba en desventaja. Ahora ya son tres y le va a ser más difícil para el partido de vuelta y poder optar a pasar a las semifinales en esta liga internacional de UASI. Y lo más difícil de todo, don Carlos, es que el próximo partido será con el mismo equipo. Pues sí, es que es a dos partidos, ida y vuelta, a visita recíproca, como decimos. Pero iniciarán, no como están ahorita, nueve contra diez, sino que once contra once. Sí, sí, pero imagina ya la ventaja de tres puntos y también tres goles en contra. Será difícil para Pelérico Palmeir el segundo partido de vuelta. Será difícil y además estos jugadores están ausentes o habrá... No, es ausente, a menos que se pague por las tarjetas rojas, pero no creo. Sí, habría que consultar con Julio Recinos, el presidente de la liga internacional de UASI. Sí, porque ya hay dos expulsados por el equipo de Atlético Palmeira. Dos. Dos. Dos juegos, no tienen ya opción. No hay opción. Ok, esos tres jugadores entonces están ya fuera de contienda en estos play-offs. Por lo menos el que va a jugar, el que pase del domingo va a recuperar al jugador expulsado, porque creo que esto es un juego de suspensión. A menos que el árbitro reporte otra cosa que pueda aumentar. Desconozco el reglamento disciplinario de la liga, pero por lo menos es un juego de suspensión al jugador expulsado. Bueno, a quien le va a hacer más falta sería entonces Cribenígos. Sí, pero dependiendo si logra pasar, porque así como le ha anotado Cribenígos tres goles esta tarde al Palmeiras, le ha anotado una buena tarde, puede anotarle los tres, puede anotarle cuatro. Es que dos de los goles han sido balón parado, de penal. Dos goles de penal y uno balón en movimiento. Entonces, el primer tiempo también estuvo cerrado, ahí no había diferencia entre uno y otro. Exactamente. Un partido completamente cerrado en la media cancha, ahí no se miraba a superioridad de ninguno de los dos. Así pasó todo el primer tiempo y los primeros 15 del segundo también, don Carlos. Sí, bueno, esto es en las tácticas, muchas veces amarran a jugadores y al paro se lleva una tarjeta a María, el número 21 del equipo de Palmeiras. El número 21 ha molestado con nueve jugadores Palmeiras, con diez está el Screaminígos, ahí manejando la pelota. Si seis está con el balón y una marca también, siempre hay una ligera fricción, si medio no toca, el otro hace la caída. Espectacular, en fin, ahí siempre está el roce, siempre se está dando el roce en los jugadores. Y tiene que ser sutil como Cisey en esta oportunidad, que logró sacarle la pelota al jugador. En fin, están empleando creo que tácticas un poco rudimentarias, muchas brusquedades en este partido. Vamos a seguir viendo si esto continúa de esta manera. El árbitro tiene que imponer su autoridad, ya que no respetan el reglamento, pues el árbitro tiene que decidir si merece la pena que un jugador continúe en la cancha luego de un comportamiento antideportivo. Gol, gol de Atlético Palmeiras, gol de Atlético Palmeiras. No es número siete, no es número siete, precisamente me parece, de José Salgado, de los refrescos que entró. Cabeció una pelota que parecía inalcanzable para la defensa de Skimeregans. Y sobre los 38 minutos comienza a descontar Palmeiras. Ya no son tres de diferencia para el domingo, ya son dos nada más. Eso, le digo, en una buena tarde, estos no son marcadores ni lapidarios. Solo el minuto 38, segundo tiempo, y con un hombre menos, el Palmeiras está reaccionando bien, Mardoqueo. Así es, y aún queda tiempo, quedan aproximadamente siete, ocho minutos para el final de este partido, y ya empezó el descuento. Ahora son dos goles de diferencia, tres por uno el marcador. Sergio Faro, ¿cómo ve ese gol ahí usted? Bueno, yo creo que exceso de confianza por parte del arquero de Skrimen Eagles. Esa pelota estaba bastante retirado, ese hombre que cabeció. Creo que pensó que iba fuera ese balón, que se le fue pegadito al palo de la izquierda. Así es que exceso de confianza, a mi criterio, este gol que viene a favorecer a Palmeiras para el próximo compromiso. Ya se acorta la distancia a dos goles para el siguiente partido. Aquí está disputándose la pelota de nuevo en la mitad del terreno, y corra la bola el próximo domingo. Aquí en la jornada, dos partidos de vuelta de la primera fecha de los play-offs de la Liga Internacional de Washington. El Festival del Maíz, con todos los productos del maíz. Atol de elote, riguas, tamales, fresquitos, charitos, charos de elote. El pan de maíz o la chachama, horchata de maíz. El próximo domingo lo van a encontrar aquí en la Liga Internacional de Washington, que preside Julio Resilos. El próximo domingo, el Festival del Maíz Mardoqueo. Reyes por Radio Cuscatleca USA. Punto com, además la transmisión de Radio Cuscatleca USA. Punto com, acá el próximo domingo 27 de julio. Ojalá el tiempo también colabore con nosotros para que ese festival se desarrolle con toda normalidad en esta hermosa cancha de la Liga Internacional de Washington, donde también habrá abogados de inmigración con preguntas y respuestas del público asistente. La embajada salvadoreña dando detalles de los niños cruzando la frontera en las últimas semanas y meses. Así que todo eso y mucho más acá en la Liga Internacional de Washington. También la parte musical a cargo del grupo Apache. Así que no hay excusa, vengase para acá a pasar un día inolvidable. Y también apoyando a la Liga Internacional de Washington. Mientras tanto la invitamos a la cabaña restaurante en la calle 14 en Northwest Washington. Hacemos de su fiesta un recuerdo inolvidable. Salón privado para 15 años, cumpleaños, graduaciones y mucho más. Atendemos banquetes en Washington, Maryland y Virginia. Llame a Gilberto Amaya al 202-390-3173. Le esperamos en el 3614 de la calle 14 en Northwest Washington. Llame al 202-726-1334. A Gilberto Amaya al 202-726-1334. Minuto 41, segundo tiempo, 3 por 1 el marcador. El equipo de Screamin' English está dedicado a mantener nada más la posesión de la pelota. Parece haberse olvidado de hacer más goles. Porque definitivamente la recuperación del cuadro de Palmeiras es notable luego del gol. Parece que ha recibido una inyección anímica. Y está buscando descontar aún más en el marcador. Hay falta de parte de Palmeiras. El árbitro sanciona tiro libre cuando estamos sobre 42 minutos. 42 a 3 para terminar el partido. Marejando la número 5 el equipo de Scrib'n English. Arras de piso, manejan el balón. Kevin la toca hacia el lado izquierdo dejando para Chanko. Chanko la manda ahora aquí al frente para sus compañeros. Pero le dicen no, acá al lado izquierdo no. A la derecha tiene que mandar un par de diagonales. Porque ahí es donde tienen más espacio para contragolpear con eficacia. Aquí está de nuevo el conjunto de Scrib'n English recuperando la pelota. Pero es momentáneo. Vuelve el control de la posición de la pelota para Palmeiras. Con un pelotazo en profundidad. Está repajando Cisei, el número 5. Para rechazar en extremo una pelota que ya maneja por el sector derecho el Palmeiras. El balón por el sector derecho. Llegando hacia el lado izquierdo de la defensa. Donde maneja la número 5 Anderson López. Tocando la pelota en profundidad. El balón quedando por la mitad del terreno. La juega bien. La tiene Kevin. Kevin la cubre. Hay falta del árbitro. Saldado indica el árbitro del partido. Y estilo libre que favorece al Scrib'n English. Scrib'n corre el balón. Maneja la pelota. Tocándola suavemente. Intenta mantener el control. La posición de la número 5. Ahora la pasa en profundidad. Está llegando de nuevo el contragolpe del equipo. Van a colocar solito frente a la portería. Gol. Gol. De Scrib'n English. Exactamente sobre los 44 minutos a 1 para cerrar el partido. En una gran jugada. El número 16 precisamente anota por el equipo. El 16 como decía el que nos daba la información. Anota precisamente Cámara. Anota el cuarto gol. El 4 por 1. Y vuelve la diferencia de 3 goles en el marcador para el próximo domingo. Sergio Alparo. Muy bien Carlos. Qué bien se combinó desde la punta izquierda. Este jugador de El Crimen Eagles. El que estaba Cámara allá solo en el centro. Y se quedó sin marca. Completamente solo. Y él con toda tranquilidad. Se enfrentó al arquero y definió con mucha solvencia y con mucha seguridad para poner ya estos cartones 4 por 1. Ahora se vuelve a distanciar a 3 goles de diferencia. Y esto será muy difícil para Palmeiras tratar de recuperarse el próximo partido. A segundos para que termine el partido. 4 por 1 el marcador a cobrar tiro libre. El equipo de Palmeiras aproximadamente a unos 30 metros de la portería encomendada. Al cuadro de Escrime en inglés. Pasó el jugador sobre la pelota. A ver el toquecito. Bien difícil. Así ya jugándola a ras de césped y pasando. Se puede pasar 2 o 3. Entonces cayó el jugador. El árbitro dice que fue derribado. Si fue dentro del área, es penal. Es penal, señoras y señores. Es penal a favor del equipo de Palmeiras. Penal. Se ha puesto extremadamente interesante este partido después de los 15 del segundo tiempo. Sí, señoras. Minuto 45. El arquero no quiere soltar el balón. Hay corazón de bronca. Y se dieron. Y vamos a ver. Ahí están peleando. Como les dije, este partido es así. Ha sido ríspido durante todo. Le dan la pelota al árbitro. Allá entraban también gente que no tiene nada que ver. Que estaban a graderías. Nada que hacer ahí. Esto es cuestión de jugadores nada más. No faltan los metidos que llegan a empeorar más las cosas. Y ahí no tienen que andar ni representantes. Ni nada. Los mismos jugadores nada más. Jugadores nada más. Y fíjate, Carlos, cómo se dan estos incidentes. Yo siempre he criticado eso. Viendo los partidos de diferentes niveles. Entonces, ¿por qué tanta insistencia? El portero a veces no quiere soltar la pelota. El contrario insiste en quitarse la fuerza. Y se han dado. Ese es el problema. Si el portero no suelta la pelota, el árbitro es el encargado de recuperarla. No tiene nada que ir a hacer el jugador contrario. Si el único por lo que se puede prolongar un partido es para la ejecución de un tiro penal. Nada más. El partido va a terminar. Si va a terminar ya sobre tiempo un córner. Hasta ahí no más. No se tira el córner y termina el juego. Un tiro libre igual. Pero un penal es la única jugada por la que el árbitro se ve obligado a prolongar un partido. Nada más. Así es que si el portero si ahí estuviera con la pelota para ahí que esté, el árbitro le dice, ok, da por terminado el partido y reporta el incidente a la organización que aplicará el reglamento. Así es que, pero aquí no. Aquí el rival tiene la pelota y esa expulsión para el número 6. Se ha expulsado para el 6 del equipo de Palmeiras. Si el público también no tiene nada que ver, no tienen que hacer nada. Los metidos de siempre, gente metida que no solamente viene a ver el partido, sino que quiere hasta incluso, son boncheros, los mismos boncheros de siempre, buscando camorra donde no hay. Nadie los está pidiendo auxilio. Son los mismos de siempre. Que meten problemas en las canchas. Son gente que llega sin que nadie les diga vengan a resolver esto porque el árbitro es el que tiene. El árbitro también expulsó al portero de Screaminators. Se le está diciendo que abandone. Es que me parece, Carlos, que le dio un puñetazo también al jugador. Al jugador expulsado. Sí, al expulsado. Entonces, llegó a tratar de agredirlo, a quitarle el balón al jugador. Él no la soltaba y ahí es donde se vieron puñetazos. Ahí comenzó el conato de bronca y es por eso el árbitro está expulsando a dos alabores. Lo está expulsando ahí, aunque vaya a consultar con el juez de línea, la decisión del árbitro está tomada. Tiene que abandonar el terreno de juego. El portero tiene que salir. Sí, es que hubo un golpe a la cara. El representante también de Screaminators ha llegado y el árbitro no tiene por qué retroceder. Tiene que pararse ahí y hacerle frente a la situación, pero ya está expulsado. Tiene que recurrir ahí Julio Resinos, que es el presidente de la liga. Y es que está incluido en la parte técnica Julio también con este equipo de Screamin' Eagles. Entonces, él ha podido controlar a este arquero que no quiere obedecer la orden del árbitro central del partido. Sí, pero no tiene nada que hacer el arquero si la decisión del árbitro es expulsión por el golpe propinado en el rostro del jugador de Atlético de Palmeiras. Tiene que acatar la orden del árbitro Isabel. Ahí ni siquiera Julio tiene. Ni nadie tiene que estar haciendo ahí. Es el árbitro. La regla 5 de la FIFA lo manda, que tiene la autoridad total sobre un escenario deportivo. Y es que hubo el golpe a la cara y es el que le hace, se gana la expulsión el jugador, el arquero de Screaming Eagles. Y ahí, don Julio vaya, sálgase de ahí, vaya a llegar afuera a la cancha con los muchachos porque el penal lo van a tirar. Lléveselos a las graderías y ahí platican. Así es que... Que lo vayan a traer antes que le pase. Ahí comiéndose unas pupusitas pueden platicar. Definitivamente van a patear el penal. El número 7, Salgado, me parece, el autor del único gol que tiene hasta el momento el cuadro de Palmeiras. Va a ser Kevin, el autor de dos de los cuatro goles del equipo de Screaming Eagles, el que va a sustituir al portero, Kevin. Está poniendo la indumentaria que lo va a diferenciar del resto de jugadores. Inmediatamente que se ejecute el penal este partido termina. Porque ya estamos sobre tiempo. Ya llevamos 5.43 de tiempo extra. Y de anotarse este penal, terminar en gol también estaría quedando 4 por 2. 4 a 2, así es, pero primero hay que esperar que anote para el marcador final. Aquí está Salgado frente a la pelota, se impulsa. Va a tirar, tiró, gol. Gol de Palmeiras. Gol de Salgado de penal. 4 a 2 el marcador, señoras y señores. Es cuando termina el partido. Termina el partido 4 a 2 a favor de Palmeiras. Termina el partido. La felicitación para el árbitro porque sacó un partido difícil. También nuestro reconocimiento para Roger Fuentes. Sacó un partido tremendamente difícil. La pasión dominaba a los jugadores cuando disputaban la pelota. Al final, abrazos. Mientras que los que se metían a la cancha a ver qué hubiesen hecho si no los paraban en la acción. Así es que siempre la gente que está en la gradería son los que complican las cosas. Porque al final, los abrazos, los restricciones de mano. Porque el próximo domingo se van a ver de nuevo las caras. Y en un partido más decisivo que en este porque apenas son dos goles de diferencia, Amargo Queo. Así es, este segundo gol por parte de Atlético Palmeira. Le favorece y acorta la distancia entre Screaming Eagles y ellos, Atlético Palmeira, para el próximo domingo. Donde la diferencia sería solamente dos goles. Una buena tarde, como decía usted, don Carlos, por parte de Atlético Palmeira. Estaría complicándole la situación a Screaming Eagles. Así que, claro, el próximo partido será mucho más interesante que el de hoy. Porque ya sería la última oportunidad para ambos equipos. Ya sea para Atlético Palmeira como para Screaming Eagles. Eso será el próximo domingo. Acá mismo en la cancha de la Liga Internacional de Washington. Cuatro por dos, marcador final. En el primer tiempo, bueno, 60 minutos, bueno, don Carlos. 60 minutos, 60 minutos, cero por cero. Y después del minuto 15 del segundo tiempo, vinieron los goles. Y bueno, vinieron con toda la familia porque hubieron seis goles.